Hola mis corazones, espero que se encuentren fenomenal Para nosotros es una gran bendición tenerte aquí Para los que no nos conocen, yo soy Yunaika Y yo, Yunaice, y sean venidos a Parazones Gemelos Mis corazones, el video de hoy nos trae súper contentas y emocionadas Porque estaremos reaccionando a la participación de los cadetes mexicanos En el desfile por el Día de la Independencia de República Dominicana La verdad somos súper emocionadas de ver el video Porque es verdad que cuando México hizo su desfile Participaron también otras naciones Y ya queremos ver cómo fue esa participación de los cadetes de México Recuerda que en la descripción siempre estaremos dejando los créditos Tanto el video original como el canal original de esos creadores Pero antes de comenzar, suscríbete al canal, activa la campanita De notificaciones para que si no te pierdas ninguno de los videos Ahora sí, empecemos México, yo me imagino la participación de México Ay Dios mío, vamos a ver Se encantan los desfiles en México Bueno, a paso doble A lo lejos Casi llegando al palco presidencial Se escucha un canto Unidad especial contra terrorismo del Ministerio de Defensa Ahí están Ahí están Frente al palco presidencial Comanda Capitán Ramón Antonio Guzmán Ramírez Ejército de República Dominicana Banderín Cabo Ángel Villar Marte Wow, sí, mira la bandera Wow Ellos realizan operaciones especiales En contra de personas o de organizaciones Dedicadas a actos y acciones terroristas Hacían desfiles Estimuladas con el narcotráfico y el crimen organizado transnacional Para contribuir a la seguridad y a la paz Es la unidad especializada de las Fuerzas Armadas Más eficiente para enfrentar y neutralizar Actores vinculados al terrorismo Y sus vinculaciones con otras amenazas Escuchen su canto Contra terrorismo Ministerio de Defensa Ahí están ellos Su formación es intensa Es compleja Más eficiente Como que inclinados hacia adelante Se forman para responder oportunamente Para ser leales Y así hacer que la patria sea segura Operan bajo el mando directo Del señor Ministro de Defensa Son Señores, a la verdad Lo primero que nos llama la atención Es que no sabíamos que también en República Dominicana Se realizaban esos desfiles Porque aquí en Cuba no lo hacen Creo que una vez Y no sé hace cuántos años Cuba hizo como que un desfile de esos de los armamentos Como que sacó varios armamentos Pero hace años Y mira para que vea que también tiene una similitud Con el que realizan en República Dominicana También lo que me sorprende Que creo que es la semejanza Que encuentro con el de México Es la forma de realizarlo Así como que en las calles Es como que en una avenida Y también donde se colocan los jefes Y tal en una grada Que decoran así con las banderas Con los colores de la bandera La bandera y cosas así Yo creo que en esa parte es súper similar Pero para que vean que las tropas Ya sí se ven súper diferentes Hasta en la hora de marchar Bueno Y todo Aunque hay una que otra Que en los uniformes sí se asemeja Pero me refiero que a la forma De lo que es vestimenta La organización Y todo Me parece que sí Marca la diferencia Sí, en este caso Lo que es Las calles sí se asemeja Pero en México Lo hacen muchas veces En el Zócalo Y entonces La presidencia Están en la plaza Pero en el Zócalo En el centro Y aquí están Más en avenida Que no sabemos en sí Qué lugar sea ese Exacto Activos de alto valor Comandados a nivel estratégico Y que ofrecen importantes resultados Miren también de la lanche y eso Mira, otras naciones O sea, hay más Ay, sí Mira Yo creo que sucedió Como en el del México Señores, fíjense lo que viene aquí Ay, qué guay Nuestros invitados internacionales Qué preciosidad El pueblo que canta sus pelas Qué elegancia Qué belleza De verdad Y que llora sus alegrías Ay, qué bonito México Guau En República Dominicana Ay, qué guay Comanda la delegación El teniente coronel de infantería José Antonio Huerta Vázquez El porte Cadetes del heroico colegio militar Y del colegio del aire Guau Forman parte del sistema educativo militar En México Miren eso Forman a mujeres y hombres Como futuros oficiales del ejército Y la fuerza aérea mexicana Son bastante Forman líderes Con conciencia de servicio Y amor a la patria México En República Dominicana Guau Señor Mis corazones Qué belleza Qué bonito Me encantó Las tropas que eligieron Es verdad que en México Existen muchísimas Creo que todo hubiesen representado Súper bien el país Pero este en particular Me encantó El uniforme que llevan Porque se ve muy elegante De verdad El porte Cómo marchan Todos súper bien uniformados Me encantó De verdad que sí Yo creo que sucede Como mismo sucedió Pero con Cuba En el desfile de México Que Cuba llevó Lo que creo que Cuba Sí llevó Una muy muy pequeña representación Cuando participó en el de México Pero bueno Qué bueno que a México Lo sigan incluyendo Cuando se refiere A hacer estas cosas En otros países Que México Nunca falte Yo creo que Cuba Aquí sí no participó Pero bueno Eso también dice De la amistad Que existen Entre estas naciones Y claro que sí señores Yo creo que también Uno de los desfiles De Latinoamérica Como que más reconocidos Y más llamativos Sin duda Es el de México Así mismo Porque o sea Desde los aviones Que si los paracaidistas Forman un espectáculo Para hacer el desfile Así mismo Y por eso llama tanto Y México No se podía quedar afuera Obviamente Miren Todo Todo el mundo participó Qué bueno Y seguimos Con nuestros invitados Internacionales Desfilan Los cadetes Abanderados De las Fuerzas Armadas De Colombia Desfila ante ustedes La bandera de guerra De la patrulla Oceánica De la Armada De la República De Colombia Victoria De la Armada De Colombia Construida por la Corporación De Ciencia y Tecnología Para el Desafio De la Industria Naval Marítima Colombia En República Dominicana Invitados Internacionales En este pacto Desfile Militar Y Policial En conmemoración Del 180 Aniversario De nuestra Independencia Colombia También está aquí Celebrando con nosotros El 180 Aniversario De nuestra Independencia Oye Cada país Tiene como hacer Una marcha Especial La Armada De Colombia Y todo cambia Hasta por países El comandante De la Armada De Colombia Está ahí Y como marchan Observando a sus cadetes Me parece extraño Pasar frente Al palco presidencial Porque ya estamos acostumbrados A ver la marcha De México Que le vamos a decir México y Cuba Es verdad que lo que es Marcha Es muy similar El tipo de marcha Y de De como desfila Así militar De no sé Cómo se le dirá De la postura Que adoptan Y todo Es muy similar A como se realiza En Cuba Pero es verdad Que ya estos países Si cambian Bastante Se nota Se hace más notorio Policía malitar Con sede En la segunda brigada De infantería Ejército de República Dominicana Todos somos uno Policía militar Impone Y por ahí se acerca La brigada Apoyo de combate Del ejército De República Dominicana Que comanda El coronel Humberto Ramos Félix Diplomado de Estado Mayor Su ayudante Teniente coronel Iván Pérez Miguel Diplomado de Estado Mayor Esta brigada Esta brigada Está conformada Por el Batallón Blindado 27 de Febrero Y el Batallón De Artillería General José María Cabral Unidad que sirve Como multiplicador De combate De las unidades De maniobra Del ejército Para contribuir A consolidar Objetivos operacionales Tiene como misión Organizar y entrenar Las unidades de artillería Y blindados A nivel nacional Carros blindados También Para asegurar Un apoyo De fuego Eficaz Y continuo A las unidades De infantería Empeñadas en la defensa Y seguridad De la nación A fin de garantizar La sobería nacional Mantener la paz Y el apoyo Los puros Van Tak S T5 De comando Cuentan con la más alta Tecnología de telemetría Y vehicular Y conexión satelital móvil Lo cual Permite El patrullo Señores Es impresionante Comenten aquí abajito Si hay otros países Así también De América Latina Que también Realizan Esos tipos de desfiles Porque hasta ahora Solo conocemos Que lo realizan México Y República Dominicana Así mismo No tenemos idea Si otro país Incluyen En este Que estilan Hacer este tipo De desfiles Y también me sorprende Porque es primera vez Que conocemos Que otro país Tenga más o menos Así ese poderío militar Además el de México Que ojo El de México Es uno de los más potentes No solo de América Sino también del mundo Hemos visto ya Desfiles anteriores Que han dicho Las cifras De los armamentos Que tienen y tal Y los de México Son súper impresionantes Así que dejen dicho En los comentarios Si algunos de ustedes Conocen cuál es Es la República Dominicana Y en qué posición Se encuentra En lo que es Este top Tanto en América Como en el mundo Viaje Con cámaras Satelitales De alta definición Y en tiempo real Uro Vantac ST5 Vehículo Blindado De alta movilidad Es un vehículo Todo terreno De tracción Viste Y también la población Ahí Sí Apoyando ST5 Eso me gusta Me gusta Se utilizan En frontera segura Están ahí Señor presidente Nuestro ejército Está equipado La última tecnología Nuestro presidente Ha garantizado Que el ejército Que la armada Que la fuerza aérea Que la policía Estén realmente Tecnificada En el mundo Ya les digo Los conocimos Por primera vez Cuando los reaccionamos A México Los ST5 Ya Uro Vantac Del glorioso Ejército De República Dominicana Hay que buscar En qué posición Queda Cuba En ese top De Tremenda De la humanidad Y México Porque México debe estar Alísimo De listeza Operacional La que está dando El ejército De República Dominicana En esta tarde Un desfile Que lo están disfrutando Miles de personas En este malecón Miren como van ellos Hay un malecón Los puro Vantac ST5 Equipado Tecnología De pumenta Para garantizar Nuestra seguridad Batallón de blindados Del ejército De República Dominicana Comanda Coronel Vantroy Pérez Aibar Diplomado De Estado Mayor Mis corazones Me gustaría saber Si en el de República Dominicana Hacen también Los de los paracaídas Los de los aviones Que creo que es De nuestras partes favoritas Por lo menos En lo que es El desfile de México Que es donde único Conocemos Que realicen Ese tipo de cosas No nos dice No nos dice en los comentarios Quien tenga conocimiento De esto Y que otra Que diferencia Hay entre los de México Con el de República Dominicana Si hacen alguna cosa extra Que el de México No haga O México Incorpora Ciertas En ciertos ejercicios Que el de los acrobáticos Que iban En las motos Te acuerdas En las motos Ay eso era súper impresionante A nosotras nos encantó Eso de México Creo que es único de México De verdad que sí Porque aquí es un tipo resumen De lo que fue la participación De México De otras naciones Pero como tal No es el desfile De República Dominicana Claro Lo ayudante Segundo teniente Eric Daniel Ramírez Muñoz V150 Mis gracias De verdad súper impresionadas Me encanta Que a México Nunca lo dejen fuera Ojalá fuera así Con Cuba De verdad que sí Es verdad que a Cuba Lo tienen en cuenta También en muchísimas otras cosas Pero lo que es militar Casi nunca A la verdad Muy pocas veces Escucho a Cuba Como que muy bucolada A otras actividades Militares de otros países Pero México Nunca Nunca se queda fuera Y eso me gusta Porque como lo tienen Como uno de los referentes En poderío militar En América Latina Y nunca lo dejan fuera De absolutamente nada Que tenga que ver con esto Y eso me encanta De verdad que sí Señores también Me he dado cuenta Que se asemeja Con el de México Que siempre son Por el día de la independencia Exacto En México también En República Dominicana Y a lo mejor En los otros países Coincide en esta parte Aunque en México También hay fechas Así que no sea Este día Que también realizan El desfile Creo que era el día De los militares De la policía De la policía Hacen uno Hacen uno Y hay otra fecha Que también realizan Otro desfile más México es un referente Lo que es poderío militar México ya O sea Cada día lo demuestra más Y cuando sacan Esos desfiles Con todos esos armamentos Que dicen que es Última tecnología Que se superan Y que también a México Lo favorece Que es el amigo del mundo Claro Yo creo que es el país Que más bien se lleva Con todo el mundo Todo el mundo Exactamente Entonces como que Siempre lo tienen en cuenta Por ser tan neutro A la hora de De no sé De relacionarse Con otras naciones Y yo creo que Esa amistad Que él mantiene Con todo el mundo Hace que claramente Todo el mundo Quiera siempre con él Que es una de las cosas Que más valoramos También de México Bueno mis corazones Esperamos que les haya encantado Muchísimo este video Tanto como a nosotras Y si fue así Por favor Déjenme solo dejando tu like Suscríbete al canal Y activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de nuestros videos Estas redes sociales Serán apareciendo Como siempre aquí en pantalla También super Pero super importante No te olvides Compartir este video Por todas sus redes sociales Porque así nos ayudas muchísimo Comenta acá abajito ¿Qué tal les pareció este video? ¿Qué sintieron al ver a su país Participando en un desfile En el extranjero? Todo eso Comentenlo También super importante No te olvides Que en la descripción Estaremos dejando los créditos Tanto al video original Como al canal original De este creador Ahora sí más Nos vemos en el próximo video Chao